Aquí andamos su compa Luis R. Conríquez, esta noche desde Culiacán Vamos a aventarnos a este corrido, se llama Por Clavel Fresa ¡Y jala este compa bocho! Seguimos laborando, a hallar interestado Que andamos patrullando los plebes bien equipados Que me encargo por un lado Por ahí en huellavitos nos han de ver circulando Con nombre inteligente pero también reservado ¿Qué puesto se ha ganado? A base de trabajo y sacrificio no ha sido fácil pero se la ha ripado Un hombre respetado como en fresa lo apodaron La bandera de cuatro letras lo representamos Y cuando no hay trabajo cuesta lo grande los gallos Con padre 010 anda el tirante por un lado Agradecido estoy con el señor flores mentado No mientes al muchacho del que les vengo contando Pero que no le busquen porque si aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre es enamorado Y para los traicioneros solo andense con cuidado Y puro canto del mío sin viajar Todo me lo he ganado Ha sido regalado A base de carácter y rifado me ha aventado Mi gente sigue mis pasos Hay varios traicioneros tuve que darles pa' bajo No te estoy inocente solamente a los contrarios Eso está demostrado Porque limpié mi plaza cuatro letras me respaldan Eso ya está comprobado Traigo un equipo armado listo para los chingazos Y cuando me relajo le apostamos a los gallos Que me toquen en vivo cuando festejo en mi rancho Todas mis plebadas andan siempre activados Y para mi familia mi tesoro más sagrado Humilde de respeto el señor flores mentado Pero que no le busquen porque se aparece el diablo Tranquilo lo miraron el hombre es enamorado Con un vasito rojo el viejo se va retirando ¡Cierro!